Bienvenidos, sí, para presentar este torneo, la verdad que es un evento deportivo muy interesante por la gran convocatoria de personas que hace. Ya los chicos han organizado otros torneos, este es el primero femenino, pero han organizado otros en la ropa masculina, y está demostrado que es un lindo evento desde lo deportivo, pero también de interés turístico y todo el movimiento que genera la ciudad. Así que nada, presentarlo es un evento que ya se venía trabajando desde antes, cuando me toca a mí asumir la Secretaría, simplemente continué lo que ya estaba pactado y ya estaba organizado previamente, así que simplemente acompañarnos, que puedan presentar el torneo y durante toda esta semana de actividades, que va a ser una semana muy interesante, a disposición con todo lo que tenemos desde la Secretaría de Deportes para que salga de la mejor manera por el deporte, y por la ciudad también, ¿no? Muy bien, Marcelo, bueno, ¿quiénes van a estar participando en esta Copa de Oro? Y bueno, varios días de disputa van a ser, ¿no? Sí, hola, buen día. Sí, la verdad que sí, a partir del día sábado que empiezan a llegar las delegaciones a la ciudad, el día sábado de 18 horas tenemos las acreditaciones, ya deberían estar todas las delegaciones en la ciudad, y el día domingo a partir de las 9 de la mañana empieza la actividad deportiva dentro del gimnasio municipal, ya con 8 partidos por día, esto hace que se juegue a reloj parado, entonces son partidos de una hora y media a una hora y cuarenta cada uno, así que nada, contento, con mucha expectativa, ya que venimos trabajando en este evento del mes de diciembre, que los presentamos en el Congreso de la Confederación Argentina, con el apoyo del municipio y la Secretaría de Deportes para tal evento, ¿no? Marcelo, ¿cuántas delegaciones y de qué lugares vienen? Son 16 equipos, los mejores 16 equipos del sur del país, nos acompañará un equipo de Mendoza también, un equipo de Neuquén, y después, bueno, todo el equipo acá de la Patagonia. Vamos a tener alrededor de 400 o 450 jugadoras que estarán practicando el deporte, más el acompañamiento de su familia, esto es de la rama femenina, que hace que la mujer traiga a toda la familia, involucre a la familia en la ciudad, así que vamos a tener un movimiento también turístico, como decía Mariano, dentro de la ciudad durante toda una semana. Eso es lo que tienen estos torneos de la Confederación Argentina, que duran una semana, pocos eventos dentro de la ciudad duran una semana, generalmente son todo un finde, y esto dura una semana, los equipos vienen con una estadía durante toda la semana, porque obviamente especulan llegar hasta el último día. Esto terminaría el día 10, el sábado, el sábado terminaría el sábado 21, a la noche sería la final, entonces los equipos se estarían retirando de nuestra ciudad el día domingo 22. Marciala, Marciala,